El ingeniero Guillermo Carán es un consultor honorífico de este programa porque uno lo llama siempre para que ayude a entender el aspecto del desenvolvimiento del país tanto de manera institucional, económico, la parte política y uno lo llama por su experiencia y su veteranía a pesar de que sigue siendo bastante joven aún, pero bueno fue que comenzó como un niño precoz. Yo me río porque tú enfatizaste honorífico, como para que yo no te cobrara. Para que usted, sí, así mismo es. Mire, ¿cómo usted ve la marcha económica del país? Las autoridades del Banco Central anunciaron recientemente que hay nuevos repuntes del crecimiento económico y bueno pues este, un poco lo que algunos agentes del sector económico están viendo alguna situación con el tipo de cambio y la fluidez del acceso a los dólares, pero más allá parece que las cosas marchan como Dios manda y seguimos siendo los campeones del Caribe en crecimiento. Bueno, yo creo que cuando tú tienes una repetición de planteamientos, tiene que haber una repetición de respuestas. No es nada nuevo que la economía dominicana es una economía pujante, aquí tenemos factores de producción que son muy enérgicos, empresarios, trabajadores, recursos naturales, posición geográfica y todo eso confluye con, para tener un crecimiento económico satisfactorio, pero corresponde al gobierno exactar sus logros, corresponde a la oposición, me parece que eso lo dijo una vez Lionel Fernández, que la oposición diga cuáles son mis errores, pero yo digo mis, algo así, no lo estoy citando, yo creo que ahí sobre la economía dominicana están pendiendo una serie de amenazas que tenemos que enfrentarlas, tenemos que encararlas y como el gobierno como que no la ve o no la quiere ver, yo creo que es una responsabilidad de quienes forjamos, hacemos opinión pública el tratar de advertirla. La primera de ellas es que es un crecimiento económico que se ha sustentado mucho en el endeudamiento, un endeudamiento que va progresivamente consumiendo gran parte de las finanzas públicas y gran parte de la generación de divisas que tiene el país. Sin embargo, yo no sé si usted vio una declaración del representante del PNUD que dijo que eso no era, creo que salió en el periódico El Caribe, el pasado miércoles, como que eso no era el mayor problema del endeudamiento externo en la República Dominicana, creo que eso lo leí, me parece. No sé si fuese funcionario, pero hay muchos funcionarios que dicen algo similar, no se olvide que los organismos internacionales tratan con el gobierno, en consecuencia tienen que cubrir la forma, por un lado, pero una cosa es que no estamos en crisis, pero si tenemos en cuenta la tendencia pudiéramos estar encaminándonos a una crisis, que es lo que yo creo que quienes estamos llamados a hacer opinión pública tenemos que ir advirtiendo y precisamente para que tratar de que el gobierno tome los correctivos de lugar y las instancias responsables de la nación ocupen, asuman su responsabilidad, porque no es solamente que la deuda es casi la mitad del producto, es que hace 10 años era menos del 30% y en menos de 10 años se ha más que duplicado la proporción de recursos públicos que tú tienes que estar distrayendo del cumplimiento de las funciones normales del Estado para pagar la deuda. Si eso sigue como va, probablemente llegará un momento en que tendrá que plantearse como disyuntiva, como dilema, que o pagar la deuda o seguir prestando servicios públicos, situación que se ha visto ya en otros países, lo tenemos cerca en Puerto Rico, que se le ha planteado o paga la deuda, bueno, gracias a la tormenta los acreedores han bajado su nivel de exigencia, pero antes de la tormenta y de los ciclones se le planteaba la alternativa o paga o cierra servicios de educación, de salud, de seguridad, todo ello de gran repercusión económica y social, porque imagínate si se corta la seguridad que pasa con el turismo, si se corta la educación y la salud, pero también en otras situaciones Grecia tuvo problemas similares y entonces se torna en crisis lo que pudo ser evitable, eso por un lado. Por otro lado, el crecimiento económico dominicano ha adolecido de dos fallas fundamentales, primero, su distribución, no ha sido una distribución equitativa, el Banco Mundial ha dicho en varias ocasiones que tenemos una concentración del ingreso mucho mayor, mucho mayor que las que están predominando en otras latitudes del hemisferio, se sabe que América Latina en conjunto es un continente de grandes contradicciones, muy asiméstrico, pero aquí tenemos el caso de que el quintil más rico de la población administra la mitad, más de la mitad de los recursos y el quintil más pobre administra menos del 5%, es decir, hay una distribución de la riqueza perjudicial de 10 a 1, entonces eso hay que mejorarlo, y por otro que ese crecimiento no se traduce en beneficios sociales, porque si tú examinas cualquier actividad de la economía y de la situación social, en todas hay problemas, en la producción de alimentos y la autosatisfacción alimentaria, tenemos que prácticamente prácticamente por cada dólar que tú exportas, importa 5, o sea, una proporción 5 a 1, en los servicios sociales de salud, nada más hay que abrir los periódicos y oír las quejas, la educación acabamos de ser calificado por el propio Ministerio de Educación en su plan quinquenal, que recogió informes de otros organismos con unos niveles de eficiencia en el sistema de enseñanza, de retención, menos del 50% de los que ingresan a cada nivel se retiene, el foro económico nos calificó entre los cuartiles y quintiles menos desarrollados en educación y su incidencia en la competitividad de la economía. Transporte, vivimos ahogados, perdemos el tiempo, hace 10, 15 o 20 años tú podías hacer en una tanda del día o la mañana o en la tarde, 2, 3 y 4 diligencias, ahora tú no puedes comprometerte a más de una porque te encuentras con un tapón y eso entorpece tu movilización. Parece que se han hecho esfuerzos como el metro, el teleférico. Pero hay esfuerzos que se neutralizan con malas políticas y malos programas, por ejemplo, todavía se sigue planteando la solución del transporte masivo, bueno, teleférico, vamos a ver cómo funciona eso. Hay mucha afluencia, pero ¿por qué gratis? No nos engañemos. Pero el mismo metro no ha tenido todavía un impacto. Lo predominante es el carrito, el concho, el taxista o los minibuses, cuando esta es una ciudad de 3 millones de habitantes, de más de 3 millones de habitantes y con una extensión enorme que amerita soluciones masivas. No hay un problema, un transporte colectivo satisfactorio. En energía, ni se diga, pagones y carestía. En fin, no hay un renglón de la actividad humana que tú puedas decir que tiene un comportamiento y unos resultados compatibles con ese crecimiento económico. De manera que ese modelo tiene que ser cambiado para beneficio de la población dominicana. Pero es menos malo crecer que descrecer, ¿verdad? Porque usted reparte lo que genera, no puede repartir lo que no genera. Yo no estoy criticando eso. Y ni siquiera cuestiono las cifras del Banco Central como otros profesionales y otros empresarios y otros sectores. No, no, yo lo acepto. Yo acepto que el crecimiento, que la economía dominicana es dinámica. Pero, por supuesto, nosotros tenemos que resolver y pronunciarnos sobre lo que entendemos que no va correcto. Aceptamos el crecimiento económico, pero insistimos, no se puede seguir sosteniendo en el financiamiento porque está perjudicando el externo, porque tú no sabes el día que te van a decir que no, porque hay proteccionismo, hay tambores de guerra, lo que sea. Hay amenazas incluso por el tema del petróleo y la reducción de los temas que tengo de la demanda interna. E internamente, tú tienes un financiamiento, el financiamiento interno que está tomando el gobierno, que ya es mucho, está distorsionando al mercado financiero porque el gobierno paga intereses al 11%, al 12, al 14, al 14 le pagó al Banco Central el pasado año, según los estados financieros del Banco Central. De manera que cuando tú tienes un gobierno que por sus déficits paga intereses tan altos, todo el que tiene dinero va a depositarlo en el gobierno, directamente comprando bonos o indirectamente a través del sistema bancario, que es lo que sucede con la seguridad social. La seguridad social es la que tiene gran parte de responsabilidad del financiamiento de los déficits del gobierno en estos momentos. Y por otra parte, la situación de cómo traducir ese crecimiento económico en beneficios más notorios para la población. Estamos, usted tocó tangencialmente lo que está sucediendo con el petróleo. De hecho, ya la propia programación presupuestaria que hizo el gobierno, el precio ya un poco, hay uno más de 10 dólares por barril de cómo el gobierno planificó el instrumento presupuestario que se ejecuta este año. Eso se siente directamente en los bolsillos porque hay quejas y ya constantemente, viernes tras viernes, se están produciendo incrementos en los combustibles. Es toda esta secuela que entonces se irradia, los transportistas anunciando que pueden incrementar los precios de los pasajes. Se ha advertido ya que la propia inflación, aunque no es tan pronunciada, pero últimamente se ha sentido un incremento. Y bueno, está también latente el asunto del tipo de cambio, si hay algún movimiento, todo esto, pero por ejemplo, en el caso del petróleo se sienten los bolsillos semanalmente. ¿Cómo podría impactar esto en la economía en sentido general y sobre todo en el poder adquisitivo de la gente? Tú lo has dicho, ¿cómo podría impactar sintiéndose los bolsillos? En los bolsillos, por un lado, no es lo mismo tener un incremento de 3 o 4 pesos semanal en el costo de los combustibles que fluctuar. En las últimas semanas ha habido aumentos sostenidos y significativos, que no es solamente un peso ni medio peso, sino 4 y 5 pesos. Eso por un lado. Y por otro, que es el otro ángulo del problema, es el aumento en el costo de producción, que eso nos va a hacer menos competitivo. Si hoy estamos importando 5 veces más de lo que exportamos, podemos poder, con este aumento del costo de producción, o perder mercado, perder competitividad. Perder competitividad significa perder exportaciones, porque nuestro producto se va a encarecer. Nuestras exportaciones se van a encarecer. Y también vamos a competir con las importaciones, con países que no necesariamente están sufriendo el impacto petrolero como lo estamos sufriendo nosotros. Yo creo que el gobierno tiene que manejar su inteligencia, su creatividad. Lo que pasa es que el gobierno tiene una obsesión en algunos temas que son preferenciales. Por ejemplo, uno de ellos es la recaudación. Y lamentablemente, el aumento de precios en términos inmediatos, en las recaudaciones, al gobierno le conviene, porque tú sabes que hay impuestos de los combustibles que dependen del valor, son ad valorem, es el tanto por ciento del precio. Y hay sectores que también se benefician, porque de la misma forma que aumenta el precio y aumentan los ingresos al gobierno, las empresas que participan en el negocio casi siempre se le aplica un porcentaje. Entonces, el gobierno tiene que tomar un correctivo para eso, porque después del desfase, viene un desfase que le resulta perjudicial, que es cuando tiene que pagar la deuda con más dólares, porque la tasa de cambio ha aumentado, y por los costos que tiene que pagar por la factura petrolera. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del ingeniero Guillermo Carán. Él es un experto en toda esta materia y vive estudiando. Es de los políticos que, caramba, que hay un déficit en el político manejar informaciones para construir su discurso. El ingeniero Carán siempre es una persona bien documentada. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. ¡Suscríbete al canal!